Oye, por eso, perucho, mira perucho, chapucho como chapucho No se puede tapar, el sol como un dedo, la verdad y la verdad A la cara no quiero, no lo quiero, no lo quiero para hablar de mí Me callando a la gente, y yo sigo luchando, cuando es la gente No se puede tapar, el sol como un dedo, la verdad y la verdad A la cara no quiero, yo no quiero conflicto, no me meto con nadie Tengo el tiempo preciso, pa' que vaya en 512 No se puede tapar, el sol como un dedo, la verdad y la verdad A la cara no quiero, si le duele a la gente, que yo vaya pa'lante Recomiendo un regalante, porque no es la gente Se puede tapar, el sol como un dedo, la verdad y la verdad A la cara no quiero, con su suerte elegante, y su música no hay mal Vente que caminando, vente echando la vela Ata, Khabaruchik, 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 Khabaruchik No te diré con pincha, que yo llevo la carta He aprendido en la escuela de la vida, como sube y baja la balanza Y no te diré con pincha, que yo llevo la carta Si el camino es duro y difícil, lo que, lo hacemos fácil trabajando sobre la mancha Y no te diré con pincha, que yo llevo la carta Si tu llegas a la cima, siempre trata de mantenerte ganta Y no te diré con pincha, que yo llevo la carta Y no te diré con pincha, que yo llevo la carta La carta la llevo escondida, en las cuerdas bocales de mi garganta No te diré con pincha, que yo llevo la carta Allá quita tu cuerpo entero, yo sé que a ti te encanta Y no te diré con pincha, que yo llevo la carta Eres de la banda loca, la música que te hace falta Oye, es una cosa que cuando la banda toca, la gente se pone como... Como loca, con la bola arriba, como usted dice Que yo llevo la carta Dice que yo llevo Que yo llevo la carta Si se trata de tocar Que yo llevo la carta Y alegrar al pueblo entero Que yo llevo la carta Y aseguro que es un seño musical Que yo llevo la carta Vengan todos a cantar a la boca Que yo llevo la carta Que la banda es la que manda Que yo llevo la carta Que yo llevo la carta Que yo llevo la carta Que la banda tiene salsa, mucha salsa Que yo llevo la carta Bueno Atienden acá todo el sexo femenino Sin distinción de edad De raza De color De nada La china, la blanca, la rubia, la pelicolorada La navaja La negra La negrona linda Tienen que cantar Que yo llevo la carta Y que tú dices mamita 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 Esa brosura viva Tremenda expresividad Es que la banda está sonando bonito Y mira, tú lo sabes mamá Esa brosura viva Tremenda expresividad Ven para que lo bailes Ven para que lo goces mamá Esa brosura viva Tremenda expresividad Porque te traigo Sabrosura Sabrosura y calidad Esa brosura viva Tremenda expresividad Oye Y mira que bonita está Ay, pero mira que bonita está Esa brosura viva Tremenda expresividad Repito Y mira que bonita está Ay, pero mira que bonita está Vaya que chévere Bueno familia Ustedes saben que este es el homenaje de NG La Banda Para todos los barrios de La Habana Así que ya tú sabes que Oye Vieja Que yo vivo en La Habana Vieja Yo vengo cantando bajito Oye Por eso nadie se queja Vieja Que yo vivo en La Habana Vieja Porque yo cojo la guagua en el prado Y me bajo en la esquina de Teja El vedado Soy del vedado Dicen que yo soy, yo soy un niche Mira, yo soy un niche educado Del vedado Soy del vedado Cuando camino te digo que la banda Oye, ha leído y ha estudiado Te digo Buena vista Tremenda pista Que cuando vengo por 70 y 19 Oye, no hay niña que se resista Buena vista Buena vista Tremenda pista Tremenda pista Tremenda pista Tremenda pista Tremenda pista Que tienen los niches Que vienen de Buena Vista Tremenda pista Tremenda pista Tremenda pista Tremenda pista Y voy pa' allá, pa' allá Pa' Bo Volotti Bo Volotti Que se pasó Que se pasó Que se pasó Bo Volotti Se pasó Y eso te lo digo yo Oh, oh Guanabacoa, pero que coa, coa, guanabacoa Dicen que yo soy de San Miguel, que yo soy de San Miguel Oye mira, por eso lo bailo como él te dijo Dicen que yo soy de San Miguel Bueno y ahora te digo que... Quillo, niño, romerillo Como me gusta el estribillo Quillo, niño, romerillo Para tirar de mi pasillo El cerro tiene la llave El cerro tiene la llave y el eje de la banda Lleva la clave, te digo yo El cerro tiene la llave Bueno, ahora voy para la víbora, a ver como dice La víbora y lo llano Oye mira, te lo digo yo La víbora y lo llano Que yo lo bailo, que yo lo gozo En la víbora, víbora y lo llano Pocas veces uno se siente satisfecho Y hasta puede regalar una canción Pocas veces uno se siente satisfecho Hasta puede regalar una canción Dependemos de bonitas sensaciones Que nos brinda con pureza el corazón No sé nada de tu vida Pero siento Que mereces de lo bueno lo mejor Eres buena Agradeceré a la vida Y me puso tu bondad y corazón Si algún día me faltara inspiración Para poder regalar otra canción Regalaría bien los ojos concentrándome en tu ser Regalándome a ti mismo Mi mejor canción Te regalaré Chúa, chúa, te regalaré Sabes bien que yo te quiero Sabes bien que yo te quiero, mujer Te regalaré Chúa, chúa, te regalaré La vida tiene espinas La vida tiene espinas La vida tiene espinas La vida tiene espinas Y también tiene rosas Te regalaré Chúa, chúa, te regalaré El amor cuando se entrega No, 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 no se puede Pero me regalaré Chúa, chúa, te regalaré Estas son las inspiraciones Que compré para ti Te regalaré Te regalaré Te regalaré El amor Te regalaré El amor entero, mujer Te regalaré Chúa, chúa, te regalaré Sabes bien que mi cariño Te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Te regalaré Chúa, chúa, te regalaré Amor, amor, amor Amor y más amor Amor y más amor Amor y más amor Para mi mujer Te regalaré Chúa, chúa, te regalaré Tú tienes mucho, 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 mucho Muchísimo que ver Sí, señor mujer Chúa, chúa etc. Rap de la Muerta, NG La Banda, la que manda, dice... ¡Adiós! Ella está como va, ella está como va, si la quieres ligar, mantente en tu posición. El otro día en la rampa cogió una treinta y dos, cuando subía la guagua una chica me encantó, le metí en mi asiento y ni me contestó, se bajó en el cemiterio y no me dijo adiós. No se cuento que era bella, más bella que el sol, averijué donde viví y esperé bajo un farol, la vigilaba de noche y de día también, cuando de pronto apareció el comité como un tren, preguntando que yo hacía tantas noches allí parado, y no se dieron cuenta que yo estaba enamorado. Y le traté de embarajar, sin formar mucha bulla, y a los tres minutos apareció la patrulla, se bajó un vigilante con amabilidad, y me dijo compañero su carnet identidad. Como yo no sabía nada le mostré mi carnet, y a la policía todito le conté, le enseñé la casa donde ella vivía, se miraron asombrados por lo que yo decía, Porque ellos sabían toda la verdad, la mujer que yo decía, estaba muerta ya. Ella está como va, ella está como va, si la quieres diga, mantente tu posición. Esa niña está como va, pero que linda como el sol, dando movimiento de cintura con muchísimo sabor. Ella está como va, ella está como va, si la quieres diga, mantente tu posición. Ella está como va, ella está como va, si la quieres diga, mantente tu posición. Pero mantente tu posición, pero bien elegante, oye con NG la banda, no hay que impar, esto sigue pa'lante. Ella está como va, ella está como va, si la quieres diga, mantente tu posición. Bueno, si le va a dar, que le dé, pero que le dé, chango, adiós. Si le va a dar, que le dé, que le dé, oye, que le dé, chango. Si le va a dar, que le dé, que le dé, oye, que va, que va, que va, tala. Si le va a dar, que le dé, que le dé, yema ya a Jesús. y Oye la rumba la toca a usted Si le va a dar que le de, que le de Quiere que la bauta otra vez Si le va a dar que le de, que le de Estará con una lumboyotana ya Si le va a dar que le de, que le de Oye, como dice el coro Si le va a dar que le de, que le de Oye el agua dice, dice Si le va a dar que le de, que le de Bueno, lo que quiero es que le de Lo que quiero es que le de Lo que quiero es que te bajeo chum Lo que quiero es que le de Oye mira que bajeo hasta la mamá Lo que quiero es que le de Lo que quiero es que me des un besito Mira mamita Lo que quiero es que le de Lo que quiero es que siga gozando la rumbita Lo que quiero es que le de Oye aprovecha que está tocando en el helanda Lo que quiero es que le de Dice, vamos a la guerra sin maní Vamos a la guerra sin maní Necesito una amiga que me mime, que me quiera, repítelo Necesito una amiga que me mime, que me quiera Necesito una amiga para pasar un buen rato Si esa niña viene ahora, enseguida me arrebato La historia que vivimos fue siempre la locura De dos enamorados que no se conocían Antes todo era marido y al tiempo complicado A veces es imposible y otras veces es desayado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre amigado Necesito una amiga que me tienda en la mano No hubo nada lógico, fue todo inesperado Ha sido una aventura que nunca he olvidado Tu recuerdo me persigue y aunque quiera de tu rayero Y lo llevo a un clavado y por eso me ha dejado Necesito una amiga que me ayude sin preguntar Necesito una amiga que me ayude a olvidarte Necesito una amiga que esté siempre amigado Necesito una amiga que me tienda en la mano Creo que cogimos el camino equivocado Tal vez en el futuro volvamos a encontrarlo Y será porque así somos No me siento apasionado Pero hoy quiero olvidarte Porque aún me ha faltado Necesito una amiga Necesito una amiga Necesito una amiga que me mime, que me quiera Necesito una amiga que me quiera, que me dé felicidad Hasta buscando cariño y yo quiero tranquilidad Necesito una vida que me quiera, que me quiera Yo necesito una amiga que me quiera, que me quiera Necesito una amiga que me quiera, que me quiera, que me quiera Para el barrio de amor derroche Necesito una amiga Que me mire Que me quiera Que me quiera Que me quiera Que me mire Que me mire Que me lleve Que me lleve Que me trate como un nena Por eso yo Necesito Necesito Una amiga Que me mire Que me quiero Que me deje rozarle la piel Y me deje robarle los besos Y su cuerpo estrella en compasión Y yo me vuelvo loco Loco Por eso Necesito Necesito Una vida Que me mire Que me quiera Necesito una amiga Como dice a todos No 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 ¿Por qué tú sufres con lo que yo gozo? ¿Por qué tú sufres con lo que yo gozo? ¿Por qué no piensas en disfrutar la vida con gozo? El tiempo que tú te pasas criticándome Y el tiempo que yo me paso superándome Haciendo sentir al vuelo nuestra música Y viendo reír mi gente sin angustia ¿Por qué tú sufres con lo que yo gozo? Que no piensas en disfrutar la vida con gozo Si no te ocupas seguro que te preocupas Y si te ocupas seguro no te preocupas Por eso debes preocuparte por tu vida Y dejarme con la mía Que yo sea hacia donde voy Por eso debes preocuparte por tu vida Y dejarme con la mía Que yo sea hacia donde voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Luchen por la vida porque la muerte está segura Eso lo digo con mi payana y el Santiago de Cuba ¡Sabrosura! Sufre 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 Con lo que yo gozo Cada cual nace con su estrella Y cada cual tiene su H No te metas con N que la banda Porque también tiene el ICTE ICTE Sufre 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 Con lo que yo gozo Si te dejo caminando por la calle Triste Y pesadoso Yo no me incomodo Y te digo Y a mi le oro Música Sufre 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 Con lo que yo gozo La preocupación Es que aparecemos aquí y allá Tocando en el Super Salsafina Y en el Festival del Jazz Sufre 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 Con lo que yo gozo Con lo que yo me esperaba El FIED El FIED Yo no me he perdido Y a mi le oro Ya me he perdido El FIED Sufre 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 Con lo que yo gozo Con lo que yo gozo Algo cuando vienen los METALES Vienen los METALES 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 ¡Gracias! ¿Qué tú crees? ¡Terrible! ¡Qué humanidad! ¡Vaya que chévenselia! Tira los bajitos para que... Porque bueno... Vamos a ver ahora... El grado de musicalidad que hay que están... Que tienen todos los chamacos de las chamaconas... De aquí de Cristino Laranjo... Tira los bajitos para ver si es verdad... Ustedes son capaces de repetir esto... Oigan bien... ¡Vice! ¡Viva! Vean... Tíralo más bajito todavía... ¿No puede ser? Tíralo más bajito todavía... ¿Qué dice? Y Todo el mundo Que chévere Es que está muy difícil el coro Musicalidad cero para las chamaconas Y los chamacones que dicen Los chamacos Vamos Como no Así Está en estalla Vamos a verlo Resulta que Esto es una historia Un poco Un poco trágica Porque esta canción exactamente Está dedicada a la mujer de Chicho Ella, bueno, es una trabajadora ejemplar Se levanta A las cuatro Dije Chicho Chicho, espera Después te lo explico, vamos Se levanta a las cuatro menos cuarto de la mañana Se viste ella muy bien Frente a su cómoda Se pone puya Arete Se pone estalla Se perfuma Y va a trabajar La compañera que está haciendo Guardia Comité Dice Oye, que raro Que Chicha siempre A las cuatro menos cuarto Es el problema Que la gente no sabe Que Chicha es CDP Y tiene custodio De una fábrica de zapatos ¿No es verdad, Chicho? Bueno, entonces Señoras y señores Hay un coro que le hizo Chicha Para acabar con el comentario ese En la vida como ella Dice así Atención Que humanidad Que humanidad Que humanidad Que humanidad Los gatos salen de noche Y tú por la madrugan Que los gatos salgan de noche Esa es una realidad Cuando Chicho llega a su casa Se pregunta Mi gatita Mi gatita ¿Dónde está? Que humanidad Que humanidad Los gatos salen de noche Y tú por la madrugan Mi gatita Está contando Las estrellas Por allá Por el negado Y por poquitos Estrellas Como otro gato Enamorado Y ahí está Que humanidad Que humanidad Los gatos salen de noche Y tú por la madrugan El gatito Dice Miau Miau Y dice El gato Y el gato Pero el chivo El chivo Pero el gato Pero el perro Pero el gato Y pero el perro Y el caballo Y el carnero Oye tú sabes Que yo tengo un carnero Ya en el paraíso Me encontró los caballeros Que cuando llega a la casa Le digo Óyeme carnero Yo quiero ir para La Isayo Y ahí me dice Yo quiero ir para Bailar con NG La Banda Y él me dice Oye yo quiero ir para allá Para Para el Cristino Naranjo Y me dice Y el gato dice Y el perro dice Que el caballo dice Y el pollito Pío, 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 pío Oye Bueno Chicho Está El problema es que Antonio está trabajando En el zoológico Ahora, a ver Ese es un problema Él atiende a los animales Allá, oye Chicho Ya son dos días Que le tiene la poquilla fuerza Brother Bueno caballero Consejo sano Para todas las mujeres Que levanten la mano Las mujeres que son casadas Las que están casadas aquí Oye que poquita mujer casada Y que pasa con los hombres Bueno, a todas esas chamaconas casadas NG La Banda Quiere dar un consejo a todas Ustedes Sean condescendientes Con sus esposos Porque en el último censo de población Dicen que hay seis mujeres Para cada hombre Está en una posición de desventaja Ustedes déjenlo Háganse la loca Déjenlo que yo venga A las cinco de la mañana Después de Cristino Borracho No importa ¿Bien está la papi? Ya va a decir Cristino Con NG La Banda No hay problema Déjenlo Háganse la loca Y los hombres Que están aquí Que están casados Deben de verdad Deben cooperar con las mujeres también Los hombres sin complejo Cuando vienen a la casa Tienen que limpiar Barrer Fregar Cocinar Cargar al niño Ir a buscar los mandados A la bodega Todos ¿Están de acuerdo los hombres? ¿Sí o no? Señoras y señores La emancipación de la mujer ¿Qué pasa? La liberación de la mujer Entonces lo que hay que hacer aquí Caballero Es que Boca se estalla Porque la negrona Que tengo yo en mi casa Está media quemada Y me tiene loco Me tiene hostilado Que yo le digo eso Esa negra me tiene hostilado Cuando llego tarde a la casa Esa negra me tiene hostilado Cuando llego con la ropa bien sudado Esa negra me tiene hostilado Dice que otro perfume me hechao Esa negra me tiene hostilado Pero que trabajo mucho con la banda Esa negra me tiene hostilado Con dos números Mira como estoy embarrao Esa negra me tiene hostilado Porque cuando trabajo fuerte Me dio loco Esa negra me tiene hostilado Una negrona como aquella Esa negra me tiene hostilado Como le gusta José Luis Esa negra me tiene hostilado Una negrona bien bonita Esa negra me tiene hostilado Huele a quemado Quemado Esa negra me tiene hostilado Tengo el pantalón Mamacita Esa negra me tiene hostilado Cuidado no me dejes de sugo Esa negra me tiene hostilado ¿Dónde está la negra que estoy buscando? Esa negra me tiene hostilado Que levante la mano toda mi negra Esa negra me tiene hostilado Oye que el liche está alboropao Esa negra me tiene hostilado Esa negrona me tiene loco Me tiene medio en el suel Esa negra me tiene hostilado Acércate a mí No me dejes salir Esa negra me tiene hostilado O voy a tenerte que ir a buscar mi amor Esa negra me tiene hostilado Tú ve conmigo Tú ve conmigo Esa negra me tiene hostilado Con sus trencas que bonita está Esa negra me tiene hostilado Esa negrona me tiene loco Y me ilumina Esa negra me tiene hostilado Y a seguro me tiene hostilado Esa negra me tiene hostilado Tanto es así que Me tiene volado cabrero Voy pa' la Habana Y de pronto estoy marianado Chicho Ahí la van Oye vengo volado Dice que Vengo volado Vengo volado Desde la Habana Hasta Mariana Como el niño Miguelito Salió desde esa entrabana Oye con el teclado Viene bien bien espalado Vengo volado Vengo volado Desde la Habana Hasta Mariana Dice que el wiki con la tumbadora Va sonando sin demora Y vino de Centro Habana Hasta Mariana Vengo volado Vengo volado Desde la Habana Hasta Mariana Bombi se fue en el combi Arrollando con sabor Y llegó aquí al cristino caballero Con el diente sonando con sabor Vengo volado Vengo volado Desde la Habana Hasta Mariana Feliciano con el bajo Gipson Le hace falta un equipo Sabroso para tocarme el odioso Ese bajo que está bien preparado Vengo volado Vengo volado Desde la Habana Hasta Mariana El maestro Peruchín Vino con Adriana al baile Nadie se meta El niño se respeta Hoy está retirado Vengo volado Lo hace embarcar Vengo volado Desde la Habana Desde la Habana Hasta Mariana Dice piloto Que dejó a vos en Tropicana Y vino a bailar aquí Oye con quienes en la banda Y el cristino sabrosito Se siente bien feliz Vengo volado Vengo volado Desde la Habana Hasta Mariana Hasta Mariana Vengo volado Desde la Habana Desde el licor de caballero Viene arrollando Vengo volado Vengo volado Vengo volado Vengo volado Sufre, sufre, sufre por lo que yo gozo Ay, aquí está bien tu cuerpo entero, mira que el baile lo necesita Y qué feliz que me siento cuando mueve papá, tu sabrosa cinturita Sufre, sufre, sufre por lo que yo gozo Y ya para terminar recordemos al sonero de verdad que dijo De humanidad, de humanidad Lucha Fuego Y dice sufre, 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 sufre ¡Rosa!